Al final vas cogiendo responsabilidades sin quererlo en la Constitución y ya en el año 78 formo parte de la Dirección Confederal de Comisiones. Entonces, soy el secretario de Acción Sindical y es toda la etapa de huelgas, de movilizaciones, de negociaciones con la patronal, con el gobierno, de pactos, no pactos, etc. Es un periodo como muy intenso de muchos viajes, de muchas asambleas, de muchas reuniones, de muchos conflictos y algunos durísimos. Fíjate, algunos durísimos. Una de las huelgas que tengo así más grabadas fue la de Crimidesa, una huelga que duró seis meses, seis meses que era de una mina que había en Burgos, que fue un montón de veces allí, con nieve, te quedabas con el coche roto y tirado en la carretera, que había huelgas generales que intervenía la Guardia Civil. No sé, tengo así en la memoria conflictos en la minería, bajar a los pozos, negociaciones con el Ministerio de Industria de Talaestantas, en la construcción naval, en diferentes sitios. Bueno, es una vida como muy intensa, que lo que hice, no me arrepiento evidentemente de ello, sino que es lo que había que hacer en aquel momento, y creo que lo hice lo mejor que pude, lo mejor que pude, pero luego dedicándole toda la atención y toda la fuerza que era capaz. Y luego pues acabó un poquito así, complicado, acabó complicado porque hubo un desacuerdo con la estrategia del sindicato. Habíamos hecho varias huelgas generales, el 14 de diciembre fue la más espectacular, pero luego hubo otras, hubo otra en mayo del año 90, y luego en el año 94 hubo una huelga en enero, bastante potente, contra una reforma laboral de Felipe González. La huelga salió bien, pero ya en comisiones empezamos a hacer diferencias. En la Secretaría General había un sector que ya no veía mucho la huelga, intentaba un poco que no se hiciera, y sobre todo la gestión que se hizo posteriormente fue una gestión muy equivocada. La huelga fue un éxito, pero en vez de continuar con la presión, se dijo, no, ahora la pelea la vamos a dar en los convenios colectivos, y de hecho, pues, aquello supuso que la reforma se aplicó totalmente. Felipe González, a partir de aquella huelga, descabezó a UGT con la excusa de la PSV, una cosa brutal, y en comisiones obreras también se alimentó una crisis que acabó con la división del sindicato y con la marginación de un sector que no sé si éramos la mitad, pero de luego teníamos mucha influencia, incluido el propio Martín Macamacho, que ya quitaron de la presidencia de comisiones obreras.